Pero con las manos arriba y las palmas arriba, todo, todo, brah, 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 dice Ay, dime que voy a hacer con todos mis deseos Dime que puedo hacerte un que no te veo Al parecer así es que tú vas a jugar, a que me vuelva loco y me enamore más Pues te comento que se te acabó el reclam Tú me gustas más de lo normal, no sé qué voy a hacer si no me besas ya Pésame ya, me pregunto en tu cuento y tú me gustas más de lo normal Tiro tu boquita y me provoca más, pésame ya que muero por tu pecho Ay, dime que tengo que hacer, no soy aquel que conociste ayer, no lo sé yo pero por ti también Porque yo sé que sueña con un hombre que sea fiel, que se entregue del todo una mujer Que solo piense amor y no placer Tú me gustas más de lo normal, no sé qué voy a hacer si no me besas ya Pésame ya, me pregunto en tu cuento y tú me gustas más de lo normal Tiro tu boquita y me provoca, pésame ya que muero por tu pecho ¿Dónde están las mujeres? ¡Come on! ¡Oh, oh, oh! ¡Phoe��! Todos con la mano arriba, todos con la mano arriba, todos, 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 que vive el amor ¡Ay! Bueno, que vive el amor ¡Oye, Mike! ¿Dónde están los enamorados? Y los amores prohibidos Y las mujeres solteras ¿Dónde está el churima? 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 ¡一次! ¡Gracias!